¿Qué tal? Pues ya les voy a compartir, estamos a punto de empezar a grabar Shira, en la stream Shira, que es el canto de la sanación y de la curación, de la salvación. Entonces les voy a dar un paseo por aquí, es home studio, para que vean un poquito. Aquí está mi maestro Carlos Fuentes. Buenas tardes. Aquí tenemos, bueno, pues todo. Ya estamos listos para empezar a grabar. Y bueno, hago mis borradores, tengo la canción. Y por ejemplo, aquí vamos a tomar del Salmo 106, para prevenir enfermedades contagiosas o producidas por un virus. Entonces yo elegí dos fragmentos, el uno y el cuatro, viene en español y en hebreo. Y bueno, aquí está el piano, ya estuvimos montando todo lo que son los pianos. Y bueno, pues vamos por partes, pero quería mostrarles un poquito de lo que estoy haciendo ahorita en vivo y a todo color. Les mando un abrazo y en breve, en breve, dentro de muy poquito, van a tener pues ya el tema listo. Y miren, les quiero mostrar que aquí tengo la, ya prendí la vela de, a ver si alcanzan a verla. Este, siempre para grabar, pues enciendo esta vela. Esta vela ya está, por cierto, a la venta. En mi página web, con mucho amor, pues es orgánica, de soya. Y está llena de vibración angelical, con música y magnetizada. Bueno, pues vamos a empezar con esta grabación. Así es que nos vemos al ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!